Quisiera que supieras vida mía lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas un pasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you Gracias por ver el video